Cuando se trata de un juego como Rainbow Six Siege, es importante sacarle el mayor provecho a tu equipo. Cuando entramos a los ajustes vemos muchos elementos, y si no sabemos bien que estamos moviendo, podemos perder varios FPS. Así que en el episodio de hoy vamos a optimizar Rainbow Six Siege para tener un mejor rendimiento en nuestro equipo y ser más competitivos. Yo soy Kodek y esto es HowTo. ¡Comenzamos! Antes que nada, hablemos sobre algo. ¿Necesitamos más cuadros por segundo de los que nuestro monitor puede ofrecer cuando se habla de un juego competitivo como Rainbow Six Siege? ¡Sí! La razón de esto es que correr cualquier juego a mayor tasa de FPS que la que nuestro monitor nos da, mejora el tiempo de respuesta de cualquier comando que ejecutemos, o sea, tenemos menor latencia. Con esto en mente y teniendo en cuenta que es un juego competitivo, en esta ocasión vamos a intentar rebasar la barrera de los 60 cuadros por segundo. Hablemos un poco de elementos que podemos quitar de nuestra pantalla para evitar distracciones, o para tener información que ocupe espacio vital para distraernos al momento de encontrar a un enemigo. Para eso nos vamos a ir a donde dice Opciones, y luego nos vamos a ir a la parte donde dice Interfaz. Acá vamos a poner la brújula en simplificada para reducir el tamaño que ésta ocupa en pantalla. También vamos a apagar las actualizaciones de puntuación, porque éstas pueden distraerte en medio de un combate, así que dejémoslas en apagado. En cuanto al audio tenemos unas opciones que es bueno modificar, estamos hablando del volumen de la música, ya que es muy importante que puedas escuchar bien los pasos o los disparos que estén cerca de ti, por eso vamos a dejar el volumen de la música en cero. Por otro lado está el rango dinámico. El modo nocturno es muy recomendable, ya que reduce el ruido de tus pasos y de tus disparos para darle prioridad a lo que está a tu entorno, por ejemplo para que te puedas enfocar más si alguien está muy cerca de ti o está incluso en otro piso. En el apartado de accesibilidad recientemente se agregó una opción llamada Intensidad de la sacudida de pantalla. Cuando esta opción está en apagado, hace que la cámara sea estática. Sí, quita un poco de realismo, pero ayuda mucho para que veas exactamente hacia dónde estás apuntando e incluso hace que se mueva menos la cámara cuando vas corriendo. Ahora sí, configuraremos la calidad gráfica. Empezamos por la calidad de texturas, éstas las vamos a dejar en nivel medio. En el filtro de texturas debe ser anisotrópico por 2, ya que el lineal puede ser borroso para algunos jugadores. El nivel de detalles lo dejaremos en alto, ya que esto determina que también se ven las cosas a distancia y lo vamos a necesitar para cuando tengamos enemigos que estén lejos de nosotros. Luego, la calidad de sombreado la dejaremos en bajo. Pero la calidad de sombras la colocaremos en muy alto, porque una sombra bien proyectada puede decirnos cuando está a punto de entrar un jugador a un cuarto. Créanme, les va a servir. Luego pasamos a la calidad de reflejos, ésta la dejaremos en bajo, al igual que la calidad de efectos visuales. Luego pasamos a la oclusión ambiental, ésta tanto como efecto de lente la tenemos que dejar en apagadas, ya que el bloom puede quitarnos información que podemos usar para procesar aún mayor cantidad de FPS. Luego dejamos la profundidad de campo al hacer zoom en desactivada, ya que no queremos nada borroso en nuestra pantalla, menos cuando apuntamos, es algo visual que puede hacer que perdamos algún detalle. El suavizado lo dejaremos en TAA, ya que tiene este un impacto importante en el desempeño y visualmente no nos beneficia nada para jugar competitivamente. Y por último, la escala de renderizado y la nitidez de TAA la dejaremos en 50. Estamos viendo cuántos FPS podemos alcanzar con esta configuración. Obviamente yo sé que va a variar de computador a computador, pero vemos que superamos la meta de los 60 fotogramas por segundo para conseguir una menor latencia. Con esta configuración tendrás la suficiente calidad gráfica en Rainbow Six Siege, teniendo los datos necesarios para que puedas ver, escuchar y atacar a tus enemigos con una mayor efectividad y una latencia mínima sin dejar a un lado la calidad visual. Hemos llegado al final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de Ubisoft Latinoamérica y visitar la Ubisoft Store para descubrir los descuentos que trae para ti. Yo soy Kodek y nos vemos el próximo lunes en HowTo.